Muy bien, como ya adelantábamos al principio del programa, hoy vamos a hablar de las ciudades del futuro, a ver qué significa este concepto y para eso recibimos a un profesional de este tema, al arquitecto docente y especialista en urbanismo, Diego Capandegui. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, enorme. Gracias, buen día, es un gusto estar aquí. Buen día. Bueno, cada uno de nosotros nos imaginamos una ciudad del futuro, una ciudad inteligente, ¿no? Pero, ¿vemos el informe? Ahí está, hay un informe. Cuando hablamos de ciudades del futuro, enseguida se me ocurre hablar de territorios del futuro, ¿no? Es muchísimo más extenso, estamos hablando de distintas escalas, de distintas escalas de intervención, donde el territorio como sujeto de intervenciones a futuro implica, bueno, las grandes ciudades, los pueblos, la ruralidad, y en ese sentido, lo que todos nos imaginamos es avanzar hacia un futuro mucho más sostenible. Tener una ciudad integral, tener una sociedad orgullosa de vivir en su ciudad, en esas distintas escalas, orgullosa de vivir en su ciudad, pero orgullosa de vivir en su barrio, de sus entornos más próximos también. Creo que el gran desafío que tenemos en Montevideo es evitar el proceso de polarización socioterritorial, que la ciudad recupere una visión de ciudadanía de una cuestión integrada. Montevideo no se agota en el Arroyo Carrasco, en el Arroyo de las Piedras, en el Puente de Santa Lucía. Montevideo es una metrópoli de casi dos millones de habitantes, que va básicamente, te diría, de Parque del Plata hasta Libertad, y hasta pasando las Piedras, Progreso y Municipio del 18 de Mayo. Y que también, cada vez más, funciona más acoplada a Maldonado y Punta del Este. El foco en las personas, ¿no? Y a partir de eso, pensar que una ciudad no es más inteligente o menos por tener mayor tecnología, sino por cómo se va desarrollando, cómo se planifica, cómo se integran las distintas áreas. Y ahí tiene un rol fundamental el espacio público. Lo importante es decir, bueno, dónde es el lugar de encuentro, el lugar de convivencia, el lugar de generación de actividades. Y en ese sentido, creo que es uno de los elementos a poner en valor, y es la inversión y el desarrollo de espacios públicos de calidad. La sociedad del futuro merece, eso, una Montevideo más equilibrada en lo socioterritorial, con más oportunidades desde el punto de vista de la innovación, sostenible, como decíamos, ¿no? Que de alguna manera reconvierta lo mejor de estos 300 años de historia. Tenemos que tener en cuenta, bueno, las generaciones que vienen. Y en las generaciones que vienen, tenemos que pensar que lo que hoy tenemos y las crisis que estamos viviendo de cambio climático, pero además de cómo nos apropiamos del suelo, por ejemplo, ¿no? Y cómo compatibilizamos distintas actividades. También ahí apostar a la integración, apostar a escuchar en las distintas escalas de intervención, bueno, qué es lo que los vecinos, las vecinas, los niños, niñas, adolescentes, qué están necesitando, qué sueñan, qué piensan para cada uno de los lugares del territorio. Y así también es como me estoy imaginando ese futuro, ¿no? Que podamos, de alguna forma, cambiar viejos paradigmas para poder tener ciudades más amigables, más verdes, más seguras.